Bounce 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 nuestra integridad. Hay mucha gente a la que seguramente le ha tocado, pero espero en Dios a mí no me toques. Mitch, ¿ya ha vivido de una u otra manera algún tortazo, algún puñazo o no? Pero por mi parte, yo lo acoso sexual. No, nada, nada que yo sepa. Y por favor no se pierdan Señora 04 que hasta ahorita vamos en Top de Tops. Gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a su televisión. Yo soy Carolina Miranda. ¡Suscríbete al canal!